vamos a ver en este vídeo cómo funciona la nueva e impresionante herramienta generador de imágenes de microsoft basada en inteligencia artificial para generar una imagen sea la que sea lo único que tenemos que hacer es escribir en esta línea de texto que es exactamente lo que queremos por ejemplo vamos a organizar una jornada sobre cocinas antiguas de la época de los romanos y queremos cuatro romanos cocinando pulsamos crear nos dice que está generando la imagen mediante inteligencia artificial y aquí tenemos la imagen de cuatro romanos cocinando daos cuenta de la calidad que tienen las imágenes nos da cuatro opciones a elegir y estas imágenes nos las podemos descargar pulsando botón derecho del ratón descargar imagen y podemos manipular las ampliarlas recortarlas etcétera son imágenes que hemos generado nosotros mismos si queremos los romanos con casco y armadura cuatro romanos cocinando con casco y armadura pulsamos de nuevo crear y aquí tenemos esta versión pero podemos tener más por ejemplo este grupo de tres romanos este otro de cuatro muy contentos ellos también podemos decirle dónde queremos a los romanos cocinando frente al coliseo de nuevo crear imagen aquí tenemos a nuestros romanos cocinando frente al coliseo aquí desde otro ángulo de la misma cocina o incluso las podemos decir que aparezcan con sus cascos cocinando en la fontana de trevi pero daos cuenta de la calidad de la imagen que genera la inteligencia artificial esta vez queremos que aparezcan en un mercado increíble increíble la calidad que tiene el dibujo que acaba de generar la inteligencia artificial según le hemos pedido pero también le podemos pedir otras cosas no solamente relacionadas con los romanos nos vamos por ejemplo a decirle que nos dibuje una niña con un rinoceronte y aquí tenemos las tres imágenes de esta niña con su rinoceronte o por ejemplo ya afirando mucho le vamos a pedir que nos dibuje un centro de salud con pacientes haciendo cola en la puerta con una ambulancia del samur con legos pulsamos crear y aquí tenemos nuestro centro de salud hecho con legos con su ambulancia del samur en la puerta y con una calidad increíble y para tener acceso a estas maravilla lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador de internet habitual entrar en esta página nos va a pedir que nos registremos la primera vez y a partir de aquí dar rienda suelta a nuestra imaginación también la gente se pú Gracias.